Entonces mi mamá se enamoró de Luis. Me dice, Aña, ya, no habrá boda. Invitamos solo a mis papás. En Guatemala también hubo un inconveniente bastante grande. Le llamaron de migración. Un poco saquero. Funcionó. Funcionó de todas maneras. Hola, soy Ana la Ucraniana y él es Luis, un guatemalteco, mi esposo. Hola, ¿qué tal? Cada video que hacemos juntos nos preguntan cómo nos conocimos. Y cada vez nos piden hacer un video de nuestra historia de amor. Todo empezó en el año 2015. Yo estaba trabajando como una maestra de inglés en una escuela privada. Y necesitaba algún sitio web, alguna página donde podía practicar mi inglés para ser más profesional. Entonces encontré una aplicación en Kandakche. Es una plataforma como Facebook, pero para los rusos. Pero todavía estábamos usándola en Ucrania. En esta aplicación se podía comunicarse con personas en inglés, en español, en cualquier idioma. Y entonces la entré. Yo recuerdo que en el año 2015 decidí que iba a mejorar mi inglés. Que ya sabía bastante del colegio, de la escuela. Entonces empecé a darle like a páginas que enseñaban todos los días algunas reglas de inglés o algunas frases. Y una de esas páginas que yo estaba siguiendo de repente publicó un link a una como plataforma, como una aplicación que funcionaba por medio de Facebook. Es como los juegos de Facebook, pero eso era como una plataforma. Entonces por curiosidad le di click y en ese 2015 todo cambió para mí. Entré a la aplicación y pude ver que habían como perfiles de personas. Y escuché que estaban hablando. Podía entender casi todo lo que decían. Y me emocioné. Y me di cuenta que sí podría hablar inglés con otras personas. Esa aplicación tenía como habitaciones. Entonces como páginas para cada grupo de personas que estaban hablando. Entonces en una habitación encontré a una chica de Serbia. Ya la conocía. Y entonces Luis entró a esa habitación. La chica de Serbia me dijo, oh, ¿ya conoces a Luis? Y yo como, no. Y ella como, ah, sí, él es el músico de esta aplicación. O sea, está haciendo diferentes canciones, como covers y todo. Todos te conocían como un músico. Entonces yo como, ok. Y ella puso una canción en el chat. Allí había también un chat. Puedes hablar, pero también puedes escribir. Y en el chat puso una canción, un cover que Luis hizo. Y entonces lo vi y me enamoré. No. Pues así lo conocí. Me gustó que Luis tenía un micrófono de estudio. Entonces se escuchaba muy como bien. Como recuerdo haber conocido a Ana. Yo la veía en diferentes habitaciones. Pero no le había hablado. Me llamaba la atención porque su voz era también así como profunda. Como muy como de radio o algo así. Entonces me llamó la atención, obviamente. Y en esa oportunidad recuerdo que teníamos esa amiga en común de Serbia. Y ella decidió como presentarnos en ese momento y fue como allí. Ahí nos encontramos. Y ya a través de esa chica nosotros empezamos a hablar. Y pues de ahí nos hicimos amigos. Y pues teníamos nuestros propios chistes. Y a veces nos reíamos cuando alguien decía algo chistoso para nosotros. Y estábamos siempre en el chat. Pero había un chat privado también. Entonces privadamente hablábamos en el chat. Y después hablábamos así con el micrófono. Y era como divertido. En algún momento empezamos a hacer bromas de que estábamos juntos como novios. Pues así jugábamos y nos hacíamos cada vez más amigos. Pues así se fortaleció nuestra amistad poco a poco. Sí, Luis me enseñó muchas cosas de Guatemala. También teníamos pláticas muy profundas. Y también estábamos hablando cada día por chat o por voz. Compartiendo todo lo que estábamos haciendo ese día. Entonces por dos años estábamos compartiendo fotos. Esto estoy comiendo. Estoy aquí. Ah, ve, qué interesante. Ah, mira la nieve. Y creo que todas las chicas de Ucrania y de Rusia te estaban enviando nieve, ¿verdad? Porque pensaban que tú no sabías que era, pues, y no. Sí, tenía bastantes conocidas de diferentes países, chicas, amigas en ese momento y las de este lado del mundo. Obviamente compartían fotos de la nieve. Y yo no era la única que compartía la nieve. Entonces lo hice, hacía lo mismo. Me estaba mostrando. Ah, esto estoy comiendo. Esto estoy cocinando. Esta película estoy viendo ahora. Entonces por dos años estábamos compartiendo todo. No había ningunos secretos. Y éramos súper, súper buenos amigos. Y todavía somos. Todavía, obviamente. Yo viajaba mucho con mis hermanos. Entonces siempre tenía algo que mostrar. Los viajes o la carretera o cualquier cosa. Y los eventos también. Lo curioso era de que por el horario tan diferente, de alguna manera ayudaba. Porque cuando yo estaba de noche en algún evento, ya bastante tarde, para Ana era la mañana. Entonces de todas maneras sí encontrábamos la forma de comunicarnos. A pesar de la diferencia del horario. Porque los horarios son así que puedes escribir solo en la noche y solo en la mañana. Porque hay nueve horas de diferencia. Entonces nos hicimos buenos amigos. Y en algún momento yo necesitaba vacaciones de mi trabajo. Y decidí ir a Guatemala. Estábamos hablando de conocernos en persona, como amigos. Entonces yo pues decidí que puedo ir a viajar a Guatemala. Pero era un proceso muy difícil de convencer a mis papás que puedo hacerlo. Porque ellos no sabían nada de Guatemala. Y toda la información en los sitios web en ruso, en ucraniano. Y no es tan agradable sobre Guatemala. O sea, sobre delincuencia, sobre diferentes peligros de salud, algo así. Entonces en una ocasión decidimos llamar a Luis. Y mis papás decidieron preguntarle diferentes cosas. Sí, obviamente después de dos años de amistad. Ya no había como tanto temor de que yo fuera a mentirle de alguna manera. Sino ya teníamos mucha confianza entre nosotros. Tuve que hablar con los papás de Ana. Estaba nervioso, pero a la vez yo me puse a pensar de que pues somos amigos. ¿Verdad? No le estoy prometiendo nada a Ana ni a ellos. Simplemente les voy a explicar cómo es mi país. Cómo la voy a tratar. Cómo la voy a recibir. Cuál es el plan como amigos de nosotros. Y pues así prácticamente ellos también confiaron en mí, ¿verdad? Sí, yo voy a decir lo que mis papás dijeron. Pues mi mamá. Ella pensaba que Luis va a decir, ya la amo. Voy a casarme con ella. Voy a cuidarla para siempre. Su hija es mi corazón, mi cielo, mi vida. Porque ella pensaba que estoy como enamorada. Y Luis me está hipnotizando. Entonces ella pensaba que no, si él es así, no va a permitirme ir. Luis no era así. Luis honestamente dijo que no tenemos ninguna relación amorosa. No pensamos en casarnos ni nada así. Honestamente dijo que somos amigos, que él me va a mostrar el país, que voy a vivir en su casa por esas tres semanas que planeaba estar allí. Él fue un hombre normal que dijo que, pues sí, voy a recibirla, voy a cuidarla, como mi amiga. Y entonces mi mamá se enamoró de Luis. Entonces entendió que no es un como Don Juan, mujeriego, casaquero. Y me permitió ir. Entonces en 2017, en mayo, fui a Guatemala. ¿Estabas nervioso? Sí, estaba nervioso. Porque nos llevábamos demasiado bien en internet, en línea. Pero en persona no sabíamos cómo iba a ser. Había posibilidad que nos cayéramos mal. Sí. ¿Qué pensaste cuando me viste por primera vez? Pues me pareció muy linda. Me llamó la atención que era bastante alta de mi misma estatura. Eso siempre me ha agradado. No sé, me pareció muy simpática y rápidamente empecé a sentir como mucha atracción. Y pues el hecho de que haya viajado tan lejos me conmovió tanto que como que algo dio clic dentro de mí. Fue algo muy difícil lo que hizo. Entonces para mí como que todo eso me enterneció de alguna manera. Y empecé como a enamorarme de ella. Inmediatamente. Inmediatamente. Y yo también. Me gustó como Luis me trataba. Era muy cuidadoso y tierno. Entonces me enamoré también. Yo pienso que es muy importante tener una amistad grande antes de empezar a ser novios. Porque ya teníamos confianza. Y ya sabíamos todos los secretos uno de otro. Entonces no había nada más que enamorarnos. Pues sí. Lo interesante era que no nos juzgábamos físicamente. Porque estábamos como muy unidos a través de internet obviamente. Pero ya cuando nos conocimos como que ya había muchas cosas que ya no estaban en el camino. Para que nos pudiéramos acercar más. El proceso de conocernos se aceleró un poco en internet. Y después ya como que se consolidó cuando nos conocimos en persona. Sí. Entonces yo tenía que estar en Guatemala por tres semanas. Pero me enamoré de Luis obviamente. Y también del país. Y decidí quedarme por seis meses. Perdí mi trabajo. Pero encontré a este tesoro. Después de seis meses necesité ir de regreso a Ucrania. Entonces fui a Ucrania y estábamos pensando qué íbamos a hacer. Porque es una situación bastante difícil. No es como que vivo en El Salvador o Honduras o México donde es más cerca. Vivo en Ucrania entonces 12 mil kilómetros aparte. Y entonces es bastante difícil. Necesitamos entender qué hacer porque básicamente para ir a Guatemala necesito gastar dos mil dólares. Y no podemos como ir cada seis meses. Mientras tanto encontré trabajo. Empecé mi canal de YouTube. Entonces estaba un poco ocupada pero siempre estaba pensando sobre Luis. Estábamos hablando obviamente cada día por chat o por voz o con video. Sí hubieron momentos un poco tensos y así hasta que fuimos decidiendo. Nos dimos cuenta con el tiempo, con las semanas y todo eso. De que sí nos necesitábamos el uno al otro. Y de que nuestra relación era muy fuerte. Era muy muy especial. Entonces yo en algún momento sentí en decirle a Ana ¿qué pasa si nos casamos? Obviamente era muy pronto para decirlo y para planearlo. Pero nos conocíamos tan bien que a Ana no le pareció algo loco. No, me pareció muy lindo. Pero obviamente no era como una propuesta oficial. Pero básicamente me dio confianza y esperanza que sí, necesito ir otra vez a Guatemala. Entonces compramos boletos y yo fui a Guatemala la segunda vez. Y a los 10 meses de nuestra relación Luis me propuso un matrimonio oficialmente. Ya sabía que eso iba a pasar. O sea, no específicamente ese día. Pero yo también compré un anillo a Luis en Ucrania, en mi ciudad Munkolaev. Luis me dio mi anillo. Yo dije que sí, obviamente. Fue algo inesperado. Fuimos como comprar comida para celebrar nuestros 10 meses de relación. Y Luis me dijo, ¿quieres tal vez estas galletas de fortuna primero? Y yo como, ¿galletas antes de comer? Pero igual las abrí y pues encontré una cajita con anillo. Y entonces me propuso. Fue como bastante espontáneo. Después hubiera querido que fuera de diferente manera. Pero se dio y pues llevamos cuatro años ya de casados. Entonces, pues al final... Funcionó. Funcionó de todas maneras. Sí, yo nunca quería como una propuesta muy grande o una boda muy grande. Ni anillo súper grande ni nada. Incluso decía que de plata está bien. Porque yo pienso que ese dinero se puede usar en otras maneras. Como comprar algo para nosotros o ir a algún lugar a viajar o algo así. Entonces yo nunca deseé algo despampanante. Entonces entendimos que en un año íbamos a casarnos. Porque necesitábamos casarnos en Ucrania. Porque primero es más fácil y segundo es más fácil. Entonces obtuvimos una visa para Luis y fuimos a Ucrania. Y estábamos planeando nuestra boda. Pero Luis pudo estar ahí solo por un mes. Entonces necesitábamos hacer boda súper súper rápido. Relámpago. Relámpago. Boda relámpago. Entonces fuimos a la oficina de bodas. Nos inscribimos allí. Pagamos por una boda rápida. Se llama boda de un día. Pero no fue un día. Fue como una semana. Otra vez. Nuestra situación es diferente. No podemos gastar tanto dinero o tiempo para algunas cosas. Entonces necesitábamos ya casarnos en ese un mes. Para después en un año obtener documentos para Luis. Presidencia y cosas así. Entonces el 19 de marzo de 2019. Teníamos nuestra programación para nuestra boda. Y estábamos tratando de prepararnos en solo una semana. Por eso no pudimos invitar a muchas personas. Solo mis papás allí y también mi abuela estaban allí. Simplemente porque en una semana no se puede invitar a nadie. Porque no se hace así. Y también no quería que Luis se sintiera solo. Porque si de mi parte hay muchas muchas personas y de Luis no hay nadie. Sería muy como incómodo pienso yo. Teníamos un pastel bastante pequeño. Y también fue difícil ordenarlo en una semana. Ya teníamos planeado que Luis va a vestir Veshevanca. Y yo tenía como una corona. Y también necesité un vestido. Pero no quería vestidos grandes como de 15 años o algo así. Quería un vestido bastante sencillo. Entonces lo compramos. Y a una semana de haber llegado yo a Ucrania por primera vez. Ya me estaba casando. Fue algo como bastante abrumador para mí. Porque todavía no entendía mucho dónde estaba. O sea era muy diferente el ambiente. Pero todo funcionó bien. Sí obviamente el shock de estar solo. Casándome solo. Sin mi familia fue un poco fuerte en algún momento. Pero pues también estaba feliz. Porque casarme obviamente con Ana era algo muy importante. Y yo olvidé mencionar que hubo problemas el día de nuestro matrimonio. O sea boda. Entonces yo fui a hacerme maquillaje profesionalmente. Porque ustedes ven que no hago maquillaje profesionalmente. Solo hago mis ojos y un poco de labial. Entonces ese día quería ser como bonita. Entonces fui a un salón. Estábamos separados con Luis. Es como una tradición estar separados. Entonces yo fui. Me hicieron maquillaje. Yo estoy pagando por mi maquillaje. Y mi mamá me llama y me dice. Aña ya no habrá boda. Y yo como ¿qué? Entonces le llamaron de migración. Y dijeron que no podemos hacer nuestra boda. Y yo como que no entiendo qué está pasando. Básicamente nos dijeron que necesitamos ir a la migración juntos. Presentar documentos. Presentar nuestra visa. O sea la visa de Luis. Y yo fui a la casa. Luis me vio ya maquillada. Toda sorpresa ya no funcionó. Entonces fuimos a la migración con la visa de Luis como impresa. No sé por qué no vieron simplemente en registro que tú tenías visa. Entonces les di la visa de Luis. Y nos dijeron ok pueden casarse. Y yo como ya nerviosa. Como que ¿cómo? Entonces después fuimos a diferentes casas. Y yo vestí mi vestido. Después Luis hizo esa tradición de rescatar la novia. Es como una especie de juego. Como un desafío. Que los papás y la familia de la novia hacen para el novio. Para que él se gane a la novia. Tenía que encontrar una llave para abrir la puerta. Después tenía que deletrear el nombre de Ana con monedas o con billetes. Y después tenía que dibujar a Ana con los ojos tapados. Y después tenía que identificar los labios de Ana en un papel. Donde estaban como los besos con pintalabios. Y todos fueron los besos de mi papá. Excepto uno. Después tenía que cantar una canción que nos identificara a los dos. Y de esta manera tenía ya que como que finalmente rescatar a Ana. Y tenía que presentarle el ramo de flores. Fue muy entretenido. Yo estaba nervioso porque no podía hablar ruso. No entendía casi nada. Entonces los papás me tenían que hacer señas para decirme esto tienes que hacer. Y la mamá de Ana tradujo al inglés algunas cosas. Pero estaban como traducidas un poco extraño. Entonces no entendía completamente. Es un bonito recuerdo. Sí, después fuimos a la oficina. Nos casamos. Tenemos un par de fotos. Pero ya que fue solo una semana para prepararnos. Alquilamos un fotógrafo no tan bueno. Fue como un fotógrafo y un videógrafo que nos recomendaron en la oficina de las bodas. Entonces pensábamos. Ah, él no me gustó porque somos fotógrafos y videógrafos nosotros mismos. Entonces sabemos que se puede hacer mejor cosas. Entonces después de la boda en Ucrania viajamos un poquito en Ucrania y Luis fue a Guatemala porque no pudo estar en Ucrania más de lo que visa le permitía. Entonces en como tres meses mi papá y yo fuimos a Guatemala. Teníamos un plan para hacer una boda en Guatemala. Una boda religiosa. Entonces ya sabíamos que documentos necesitaba yo como una ortodoxa de un país diferente. Y pensábamos que mi papá tal vez podría estar en la boda. Porque él también tenía su boleto ya comprado de regreso. Entonces necesitábamos hacer boda también muy rápido. Normalmente la gente puede planear en un año o en diez meses o en seis meses. Nosotros necesitábamos planearlo en unas semanas y no sabíamos si se iba a poder o no. Entonces fuimos a la oficina de la iglesia y ahí nos inscribimos. Necesitábamos como esperar por tres semanas porque necesitaban como anunciar nuestra boda en la iglesia por tres semanas o algo así. Entonces empezamos a planearla y la hermana de Luis planeó muchísimas cosas. Nos encontró un fotógrafo, un videógrafo y un lugar para la celebración. Hicimos nuestras invitaciones nosotros mismos. Yo las escribí porque me pareció más especial. Y fuimos acá de familia de Luis para dar las invitaciones nosotros mismos. Compramos nuestro lazo. Ordenamos un pastel en chalapán. Muy bonito. Me gustó como lo hicieron. Con amapola que es muy tradicional ucraniano. También compramos campana con arroz. La hermana de Luis y la prima de Luis hicieron muy bonito el lugar. Lo adornaron muy bonito. Y no sé, fue tan lindo de su parte. También la prima de Luis, María José, me hizo un ramo muy bonito. Me maquillaron también. Todo fue súper bonito. La única cosa que no me gustó, obviamente, era que Luis tuvo 50 invitados y yo solo uno, mi papá. Pero, obviamente, no pudimos hacerlo en diferente manera. Y por eso, básicamente, no invitamos a muchas personas. Aunque yo pienso que 50 personas es mucho. La presión de que si no invitas a ciertos tíos, ciertos familiares, vas a tener como algunos problemas después. Y de alguna manera surgieron algunos inconvenientes. Pero, aún así, como 50 personas y solo el papá de Ana por el lado de su familia. O sea, y como les dijimos, en Ucrania hubo un inconveniente que parecía que ya no nos íbamos a poder casar. Y nos asustamos un montón. Pues, en Guatemala también hubo un inconveniente bastante grande. Nos íbamos a casar en Huehuetenango. Sí, esto no nos dijimos. Sí, porque la persona que nos iba a casar, el sacerdote, es amigo mío. Y yo pertenezco a la iglesia de Huehuetenango. Entonces, tenía que casarme, básicamente, ahí. Entonces, estábamos en Huehuetenango y mi familia tenía que viajar de Xela, de Quetzaltenango, hacia Huehuetenango, que son como dos horas. Y muy cerca de donde vivimos, hubo un accidente grandísimo donde estaban involucrados muchos vehículos. Y había hasta fallecidos y cosas así. Fue algo terrible. Y los servicios de rescate no llegaron a tiempo. Y mis familiares se quedaron atorados allí. Y, pues, empezaron a pasar las horas y las horas y las horas. Llegó el sacerdote a la iglesia. Y yo tenía que esperar a mi familia. Pues, nos atrasamos como por una hora, tal vez. Algo así. El sacerdote se tenía que ir a cierta hora. Y llegó la hora en la que él tenía que irse. Y él estaba muy como que nervioso y estresado. Al final yo llegué tardísimo. Y yo estaba riendo porque mi papá llegó de Ucrania a tiempo. Y la familia de Luis de Guatemala llegaron tarde. Y es algo extraño y chistoso y curioso porque nosotros sabemos que es muy raro que nosotros lleguemos tarde a algún lugar. Yo necesitaba aprender algunas palabras en español. O sea, las frases de la iglesia. Los votos. Los votos, sí. Y la verdad es que tengo miedo escénico. Y no sabía cómo me iba a ir. Estaba súper nerviosa repitiendo las frases cada día por tres semanas. Entonces yo los dije perfectamente. Pero adivinen quién no. El sacerdote me tuvo que dictar los votos como susurrados para que yo los pudiera repetir. Y los estábamos memorizando juntos. Pero yo, no sé, me puse como nervioso, emocional o algo así. Y ya no podía ni hablar ni nada. Pero Ana lo dijo todo así. Yo hice muchas cosas yo misma. Por ejemplo, decoré las copas. También hice regalitos pequeños para todos los invitados. Como 60 hice. Eran como cajitas así pequeñas con diferentes dulces. Y de hecho, una de estas cajitas mi papá llevó a Ucrania después a mi mamá. Y muchas cosas decoré yo misma. Almohadones para la iglesia. Y después canastas para los pétalos. Fue una boda bastante sencilla. Estábamos comiendo frijol, carne asada, coditos creo. Sí, es una comida bastante tradicional de alguna manera. O sea, contratamos a un cocinero que nos hiciera esta comida específica. Que es algo que se come normalmente en un almuerzo en los domingos. Fue tan rápido que creo que hicimos la mejor boda posible para este tiempo y para ese dinero que teníamos. La cosa más importante es que nos casamos. Me gustó muchísimo que todos los primos y primas de Luis hicieron que sus trajes se combinaran con nuestra boda. Con mi vestido y el traje de Luis. Entonces fue tan bonito que pensaron en todas esas cosas pequeñas que nosotros no pensábamos. Porque para nosotros simplemente queríamos básicamente casarnos religiosamente en la presencia de mi papá. Muy simplemente. Pero los primos y las primas de Luis hicieron todo lo posible para hacerlo súper bonito. Entonces casamos en Mikolaev en Ucrania y también en Huehuetenango en Guatemala. Otra cosa que quiero decir es por qué no estábamos diciendo a nadie que estábamos juntos y que estábamos casados. Una cosa muy curiosa es que cuando me estaban preguntando si estoy casada y yo decía que no, no estaba casada porque éramos novios. Pero después de que nos casamos nos estaban preguntando si somos novios. Entonces dijimos no, no somos novios porque ya éramos esposos. La primera razón es Luis. Él no quería ser revelado. Y la segunda cosa es que hay muchas personas tóxicas en internet donde sin saber que somos novios o esposos me decían cosas muy desagradables sobre Luis, sobre su familia y también sobre cualquier hombre que estaba conmigo en videos. Entonces no queríamos que eso afectara nuestra relación. No queríamos que la gente desde el principio de nuestra relación tuviera algo que ver con nuestra relación. Incluso ahora cuando revelamos que somos esposos tantos comentarios desagradables, inapropiados e inadecuados. Después de que empezó la invasión decidimos revelar ya que somos esposos porque decidimos hacer más videos juntos porque pensábamos mucho en el sótano. Por ejemplo yo estaba pensando si yo muero ahora en ese sótano bombardeada por Rusia no voy a tener ningunos videos con mi esposo en mi canal. Y que van a como recordar sobre mí. Entonces sí, por eso yo por ejemplo decidí revelar que somos esposos porque después de bombardeos las personas tóxicas que dicen algo sobre nuestra relación ya no nos afectan. Ok, ya saben toda nuestra historia de amor, de nuestras bodas. Somos amigos. Primero es lo primero. Siempre hablamos. Hablamos mucho cada día. No tenemos ningunos secretos. Fue un proceso bastante largo desde el 2015, dos años de amistad, dos años de relación hasta casarnos. Y después ahorita pues que casi cuatro años de matrimonio. No fue nada más así muy rápido, fue largo. Excepto las bodas, súper rápidas. Las bodas sí fueron exageradamente rápidas. Entonces gracias y nos vemos en nuestro siguiente video. Comenten abajo algo muy bonito. Y también denle like a este video para ayudarnos a promover nuestro contenido. Y muchas gracias y nos vemos. Nos vemos. Nace dobre. Nace dobre.